Música Lo básico para empezar a hacer una buena recuperación muscular debemos tener en cuenta estirar antes, durante y después de cada entrenamiento entonces mientras estás en tu sesión de entrenamiento entre cada descanso vas a ir estirando ya que vamos a prevenir calambres que el músculo pueda entrar en un desgarre o prevenir alguna lesión después del entrenamiento lo que se recomienda es salir de una vez a consumir productos que te generen a la mayor recuperación y evolución del músculo en cuanto a la unión de fibras musculares entonces debemos consumir más proteínas, más verduras, consumir mucho líquido y el descanso es básico para que el músculo pueda entrar en un estado de relajación completo y que pueda volver a regenerar las fibras musculares y esto hace que el músculo crezca mucho más grande y esto hace que el músculo crezca mucho más grande